¡Muy bien campeón! ¡Eso! ¡Refino metal! ¡Refino metal! ¡Mejore sus puños! ¡Eso es buen ejercicio! Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox. Estamos de nuevo aquí en Oxígeno No Incluido. Y bueno, vamos a acelerar un poco más las cosas, porque como ya vieron, estamos refinando metales de la peor manera posible, sí, pero es la manera básica. Y verán, cuando terminen de hacer esto, yo podré mandar a hacer una pila inteligente aquí y podría cambiar alguna de estas ruedas por carbón. Un buen método para que podamos ir conservando energía. Y para que no estén ahí girando como locos una rueda. ¿Qué digo? Sin duda se ha de divertir, hay que tener como que su lado emocionante, ya saben, una rueda. ¡Woo! Pero bueno. No puedo picar acá. Y aquí. Ahí sí. Y aquí. Oye, llegó algo, ¿verdad? Sí, se escuchó el clásico sonido. Aquí hay algo. ¡Ey! Estas plantas me gustan. Por cierto, eso no está bien. ¿Cómo es que no tenemos todas nuestras plantas? Muy mal, muy mal. Y aquí. Y aquí deberíamos tener esto listo y listo. Sale campeones. Aquí también deberíamos empezar a separar esto. Un 7 para ustedes. Y bien. ¿Qué? ¿No? ¿En serio no me vas a dejar bajar por ahí? Ok, mira. ¿Qué te parece esto? ¿Y si bajas por acá? Si a esto le pongo un 9 y hacemos una excavación acá bien ruda, ya sabes. Y le ponemos un 8. ¿Qué me dices? ¿Si lo haces? Yo espero que sí, ¿eh? A ver, por aquí. Mucho calor por ahí. Bien, mira. Aquí hay como temperatura, ¿eh? Pero por el dióxido de carbono. Sí, yo sé que no tienes un cable conectado. No te preocupes. Lo tendrás. De hecho, aquí ya hay. ¿Cuánto tenemos? Ah, sí nos alcanza. A ver, ¿cuánto espacio ocupa nuestra fuente de carbón? ¡Ay! Ocupas. 9. Supongo que, pues, es lo que nos toca, ¿no? Vamos a mandar a destruir estas para meter nuestra... Nuestra... Generador de energía con carbón. Suena muy feo cuando lo digo hoy en día, ¿saben? Es como esto de... Ah, no nos importan las energías renovables. Utilizaremos carbón. Suena cruel hoy en día. Es decir que quieres usar carbón para generar energía. Pero bien, aquí lo tenemos. Y la vamos a conectar. ¡Bum! Está conectado. ¿Qué les parece? ¿Y saben qué? Vamos a ponerle su correspondiente cable. Todo esto con 9. Este cable, solo para que lo sepan, es una batería inteligente. Esto quiere decir que cuando la batería llegue a su máximo nivel, manda una señal. Para eso ponemos este cable. Esta señal le va a decir al generador que ya está llena la batería, que no requiere que genere más energía. Cuando pasa eso, la máquina deja de producir o deja de quemar carbón. Entonces, si no tuviéramos este cable y esta batería inteligente que puede mandar una señal, el carbón, aunque las demás baterías estuvieran llenas, seguirían generando y generando y generando. Serían quemando y quemando y quemando carbón. Cosa que no nos interesa porque entonces estamos desperdiciando mucho material, recursos que nos pueden servir de varias formas. Por eso no la había construido antes, hasta que tuviéramos esta tecnología ya desarrollada. Y bueno, como dicen, tenemos tecnología. Y a eso se dedicó este cuate. Aprovechando que tenemos esto ya. Cobre, granito, arena, 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 arena y arena. Eh, supongo que vamos a mandarnos unas cuantas más. ¿Por qué? Aunque no es el mejor método. ¿Cómo que no tengo carbón? ¿Eso es mentira? No, 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 no. Ah. Esperando carbón. Imposible que no tengamos carbón. Metal, metal, mineral. Metal, rocas, medio desfiltrado. Carbón, tenemos 7 toneladas. Ah, supongo que es como un mensaje de que no tiene carbón esto para trabajar. Eh, lo vamos a dejar en 7 para que lo mantengan trabajando. Y esperemos que alguien venga a hacerlo pronto porque... Así como que digamos que ya no nos vemos tan bien, eh. Uy, todo apagado sin energía. Esto se ve feo. Se ve muy feo. Se ve feo porque es feo. Ah, siempre doy a logros. Bien, bien, excelente. Bien. Ahora ve. Nails. Más fuerza. Y te deja limpiar tuberías. Este es el que deben tener todos hoy en día. Y yo que se lo voy a poner ya. Y a ti también ya te lo voy a poner. Perfecto. Para que puedan cargar más cosas. Que puedan llevar más productos. Obviamente es importante porque eso va a agilizar su trabajo. Oigan, en serio. Mandé a hacer esto con prioridad nueva y no lo hicieron. Y tampoco me deja. No lo creo. ¿Dónde está? Aquí estás. Ve a tomar aire. Quería que fueras a tomar aire, pero bueno. Bien. Ahora que acabas de tomar aire. Quiero que vengas aquí. Quiero que liberes esta área, por favor. Ahí está. Bien. Veamos qué tenemos aquí. Este ya sabemos a quién se lo voy a dar siempre. Te Fox, necesito que vengas aquí ahora. Vamos a hacerte un Coco Wash. Bien. Allá vas. Allá vas. Bien campeón. Yeah. Bien. Esta va a ser la miniatura de esta ocasión. Bien. No te veo muy contento. Vamos a pararle ahí. Uy. Pero ya no vi qué habilidad tenías. A ver. Detalles. No. Gérmenes. No. Estadísticas. Aprender. Y aprender. Biografía. Aquí debes tener tus habilidades, ¿no? Regenerativo. Este es duplicante. Ah. Ahora eres Logan. Básicamente. Eres Wolverine. Ahora tienes tu habilidad de regenerarte más rápido de las heridas. Lo cual está bien porque te vas a llevar unas cuantas quemadas. Ahora que lo pienso. De hecho, ahora que lo pienso. Este va a ser para ti. Ven por este traje. Ya tienes un nuevo uniforme porque vas a venirte a examinar ese Geyser, ¿eh? A ver. Quiero que lo sepas. Que te espera una vida de tormento. Ven allá. Les decía. Esto. Esto es tecnología, chicos. Esto es lo máximo. Y ese calor se aleja de nuestra base. Qué bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Yo creo que podemos empezar con el oxígeno. Con los sensores también. Vamos a trabajar con esto primero, ¿ok? Que estos son materiales de decoración. Creo que son indispensables y útiles para esto. Así que vayan para allá, chicos. Mientras tanto, ¿quién más tiene habilidades? Ah, sí, son Nels. Nels se va a quedar hace un rato porque todavía no sé qué subirle. Y si le quiero subir algo para empezar. Oye, ahora que abajases un poquito más por aquí, ¿encontramos algo de utilidad? Bueno, aquí hay una grieta. No nos gustan las grietas. Y esto es la zona de playa. Oye, ¿topamos con pared aquí? Sí, es el final del mapa. Estamos muy cerca del final del mapa, ¿eh? Llegamos muy rápido al tope. Está muy raro esto. Estamos en un mapa esbelto. Alto, tal vez. Más que grueso. No lo sé. Por allá, obviamente, no quiero pasar. Es un lugar horrible. Tal vez por aquí abajo. Ahora que tengo esas escaleras por aquí. Ya puedo bajar. Un momento. Estas escaleras... No, no, no. No hay nada. Creí que habría una de esas máquinas aquí, pero no. Supongo que así. Y te hago un caminito por acá. Porque quiero que investigues por allá. Ok. Esta parte de aquí me intriga mucho. Y obviamente este geyser sí lo quiero abrir, ¿eh? O sea, no es broma. Lo voy a abrir. Nada más tengo que tener mucho cuidado. Para empezar, me gustaría aislar todo, ¿no? Poner aislante por todas partes. Para empezar, esta. Esta parte de aquí. Así. ¿Qué sucede? Schedule. Ah, oye, por cierto. Horarios. Sí, ya me acordé que Lindsay la puso aquí. Yo creo que Catalina puede descansar más en la noche. Bien, mis campeones. Qué bueno que sean felices. Ey, no hubo punto de habilidad ganado. Excelente. De Fox. Te vamos a dar este. Todo el mundo va a conseguir este punto ahora. Gracias. Por aquí, pues, como ya llegamos al final del mapa, ya no sé si me interesa seguir buscando por allá. Eh, mira, este mapa está mucho más vacío de geysers. Bueno, ahí habíamos puesto la norma de que nada de abrir huecos aquí hasta el magma, sabiendo que podemos cometer esos errores, ¿ok? Entonces, lo que sí podríamos hacer es bajar más y cerrar este mapa. Podríamos poner una pequeña escalerita y cerrar aquí, ¿ok? Vamos a poner un 6 por acá y listo. ¿Por qué no estás...? ¡Wow! Fue tan rápido que ni me di cuenta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Ah, supongo que tenemos que investigar esto y otras cositas más por allá. Por cierto, seguimos sin hacer un baño decente. Y creo que vamos a estar un rato sin hacerles un baño decente. Lo que sí podríamos ir pensando es dónde vamos a poner la cocina. Hmm. ¿Y dónde también vamos a poner los baños? ¿Aquí no alcanza? Sí se alcanza. ¡Uf! Aquí tengo que dejar claro muchísimos puntos. Como por ejemplo, si vamos a poner una cocina, me gustaría dejarla en una zona baja de por aquí. Inclusive estoy pensando en dejar una cocina por acá. Vamos a ver qué nos llegó para empezar. ¿Oxiform? Sí, yo creo que esa sería una muy buena opción. Honestamente no me acuerdo cómo sirven las oxiformes, pero si no me equivoco, yo nada más tengo que buscar un lugar como este. Y poner unas macetas para que tengan un poco más de oxígeno, según yo, no me acuerdo honestamente. O sea, claro, claro, como el cristal no lo tengo. Toda esta parte la vamos a dar en nueve. Al instante que vean un hueco, van a venir a trabajar aquí. ¿Ok? ¿Cómo que hambriento? No me pueden decir que estás hambriento porque sé que ustedes tienen comida. Están atascados de comida. Miren, esta parte de aquí es muy curiosa. Mira, apenas estamos separados del lado del musgo. Curioso, ¿eh? Curioso. De hecho, vamos a agarrar. ¿Para qué hago esto? Si honestamente lo que podemos hacer es tan sencillo como aquí. Uy, qué chueco me salieron en esas escaleras. Las escaleras más chuecas que he hecho en la historia. ¿Ok? Y obviamente picar todo esto. Sorry, pero a mí me gustan mucho las paces verticales. No horizontales. Pero bien, por aquí yo estoy seguro que hay muchos tesoros por aquí ocultos. ¿Yo podríamos bajar por esos tesoros ocultos? ¿Qué estoy haciendo? Claro que sí podríamos. ¿Puedo hacer más fácilmente unas pequeñas escaleras por aquí? Ajá, así. ¿Esto qué es? Piedra lejía. ¡Ah! Nos va a tirar este... ¡Ah! ¿Cómo se llama? Nos va a tirar cloro. Y podemos dejar aquí este material. Muy bien allá, muy bien. Excelente. ¿Sólo tenemos una? Bueno, ponemos una. Por lo menos que haya un poco de aire por aquí, ¿ok? Chicos, 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 mueve acá, mueve acá. Sí, yo sé que tienes muy buen traje, pero sí te gana el frío. Ah, no es el aire. Pequeños errores, pequeños errores. ¿Qué sucede? ¿Recursos insuficientes? ¿Le han cometido un frigate? Nada, nada. Ningún problema, nada, 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 nada. Aquí me gustaría poner... Una puertita de estas. ¿Ok? Vamos a picar un poquito más. Vamos a poner 10. ¿Ok? Sí, 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 sí. Yo sé que lo están haciendo ahí muy bien. ¿Qué le pasa a esta? Usando dióxido de carbono... Ah, ok. Requerías barro. Muy bien, listo. Una maceta que consume dióxido de carbono y produce oxígeno. ¿Verdad? Requiere agua, barro, temperatura, atmósfera. Usando, emitiendo oxígeno. Sí. Emite una cantidad muy pequeña de oxígeno, pero suficiente como para que los duplicantes puedan venir por ratos a respirar. Entonces eso me deja con más tranquilidad si la pongo hasta aquí abajo. Bien. Los pequeños animalitos de agua salada. De hecho, por aquí... Por aquí hay un geyser, chicos. Podríamos tener una entrada que no implicara un cambio de temperatura drástico aquí. Yo creo que sí. Vamos a hacer esto de esta forma, ¿ok? Y vamos a dejar un hueco por acá. Sí, me parece muy bien. Y luego vamos a subir las escaleras por aquí. Vamos a poner un suelo básico acá. Eso es abisalita. ¿Puedo hacer suelo con abisalita? ¿Lo puedo hacer con granito? Sí, supongo que con granito sí. ¿Ok? Y lo hago de esta forma para que entonces se pueda bajar por aquí. Y no vayan a entrar líquidos extraños a la base. De hecho, tengo que salar esto acá. Y en cuanto pueda, por favor. También otra cosa que van a hacer es esto. Vamos a poner prioridades. Poner nueve. Y boom. Ok. Seguimos cerrando ese geyser. Más investigación. Ok. The Fox. Ahora tienes mucho tiempo para... Pues, mira. También necesitamos eso. Ahora tienes muchísimo tiempo para hacer esta investigación. Es por lo que veo, ¿eh? Te felicito, te felicito. ¿En serio no alcanzan? Son malísimos para esto. Gracias. ¿Pero aquí qué tenemos? Aparentemente nada. Supongo que podríamos avanzar sin ningún problema, ¿verdad? Digo, creyendo que realmente podríamos avanzar sin ningún problema. Fíjeme, chiquitines. Ya que por aquí no hay nada. Solo más que aire para ustedes. ¿Qué? ¿Por qué se murió? A ver, vamos a ver qué es lo que pide. Ah, hasta 40. De 0 a 40. Ok, ya todo tiene sentido. Nada, entonces no va a servir aquí. Obvio lo que dije. Te voy a quitar de allá. Y desmantelamos todo esto. Sorry. Sorry, plantita. Sorry, sorry, sorry. No supuse que... Te vendría este problema, ¿ok? No era mi intención. Supongo que te puedo plantar por aquí. Solo tengo que venir a hacer un hueco por acá y listo, ¿ok? Digo, si pudiéramos bajar un poquito más, sería fantástico. ¿Qué más? Sí, eso es un geyser. Nada más hay que averiguar de qué es ese geyser. Vamos a poner un 7 porque esa es nuestra nueva... Nuestra nueva investigación. Esto es lo que queremos descubrir. Mmm, curioso que no hayan venido a hacer eso todavía. Y tampoco va Rubí para allá. ¿Por qué te están ignorando? Ah, yo qué sé. Comida, comida estamos bien, creo, ¿no? ¿O estamos rayando en lo aceptable? Eh, no lo sé. Honestamente no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que tengo que empezar a abrirme paso. ¿Ok? Cuando digo abrirme paso, quiere decir que tengo que empezar a ver una nueva escalera por acá. Venir a picar por esta zona también. Crear un poco de suelo por aquí. Uno, dos, tres. Y empezar una nueva zona de plantaciones. ¿Por qué? Nunca la entiendo a lo correcto. Ahí está. ¿Ok? Y empezar a picar dos de altura. ¿Por qué? Porque requerimos más comida. Así de sencillo. Así de sencillo. Comida sana. Comida de la buena. Tenemos que aislar nuestra base, chicos. Bien, ahora sí lo fueron a hacer. Bien. Bien ahí. Bien ahí. Esta va a ser nuestra entrada. De hecho, por aquí ya podríamos empezar a crear trajes. Ahí ya no se me hace tan locura la idea. Por aquí todavía no descubrimos nada. Por aquí ya estamos bien separados. Me da miedo picar por acá porque nos puede venir a caer todo esto encima. ¿Ok? Pero supongo que sí vendría a ser un par. Así. Para seguir aumentando el aislamiento. ¿Y saben qué? Creo que está bien si hago esto. Un pequeño nomás como recordatorio ahí. Bien. Ese es mi campeón. Bueno, se lo vienes a dejar. Pero también. Eso es buen trabajo, chicos. Eso es un buen trabajo. Me gustaría conocer qué hay por aquí. Sí, exacto. La fiera. Voy a moverlo hasta por acá. Muéstrame. Fiera. Déjame ver qué hay aquí. No es malo. Vamos a acabar un poquito más. Vamos a estar dentro de la bisalita, ¿ok? Para poder estar como protegidos. Vamos a poner de temperatura y vamos a ver si podemos vislumbrar, ver algo por ahí que sea diferente a lo que hemos estado sacando o investigando. Aparentemente no. ¿Duplicante? Cobre siempre va a ser cobre. Cateto. No me importa que sea cateto. Poca, ancha. Mip. Mip siempre me va a interesar. Pero yo creo que nos vamos a ir por el cobre. ¿Ok? Tener cobre siempre va a ser una buena idea. Bien, campeones. Ustedes son cada vez más rápidos. Ir a picar aquí también, por favor. Mira, aquí, por ejemplo, hay una entrada que me interesaría cerrar. Y tener aislado. Y aquí es una parte que me gustaría venir a trabajar lo antes posible. Y es nivel 7. O sea, ya debieron haber venido aquí para hacer algo. Bueno, decoraciones. Mira, por ejemplo, aquí. Aquí. Y aquí. Mira qué bonito va a quedar todo esto. Y además ya tenemos wallpaper. Ah, perdón. Era acá. ¿Qué podemos poner arenisca? Habíamos dicho que esa era la de básicos. Los de primer nivel siempre van a tener arenisca de fondo. Me parece excelente. Ah, a sus tiempos. Obviamente, si ellos le echan ganas a eso, pues van a tener un lugar bonito antes, ¿no? A ver. Investigamos. Vamos a ver qué otra cosa tenemos. Obviamente lo de los baños. Me interesa muchísimo lo de los baños. Tenemos que tener este, pero también tenemos que tener el aislante. Ajá. Sí. Ya me lo van a ver. Los baños no los quiero dejar adentro. Chéquense eso. Es que el baño genera mucho calor. Me interesaría tenerlo como por acá. No les miento. De hecho, seriamente, voy a cerrar esta parte. Y voy a poner los baños infinitos aquí abajo. Bien, 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 bien. Bueno, olvidé un detalle muy importante. Jejeje. ¿No? Esta cosita que evita que los líquidos pasen. Uf. Qué valiente. Qué feo sonido hace aquí abajo, eh. Vete a que me acerqué. Suena muy feo aquí abajo. ¿Cómo que no tenemos suficiente oxígeno aquí? ¿Es porque ya somos más duplicantes? ¿Es por eso? Porque si es por eso, entonces estamos en aprieto muy feo, eh. Chicos, ¿qué más nos está haciendo falta? A ver. Qué bien. Ya lo tiene. Lo tienes ahora. Lo tienes ahora. Y tú ya lo tenías. Ok. Bueno, en teoría todos ya tienen para poder mover mercancía, ¿verdad? Excelente. No hay nada más que hacer. Esperar. Ah, sí. Olvidaba también esta pequeña parte. De mandar a picar esto para que pasen, si no, nunca van a poder pasar. Y ya que estén aquí abajo, aquí abajito, ya me interesaría venir a ver qué es ese geyser. Pero bueno, este de aquí sigue trabajando. No tenemos que dejar que muera el geyser. Estoy pensando mucho en esta parte, ¿ok? Es que quiero aislar esto, pero abrir este huequito aquí también podría ser un problema. ¡Tin, tin, tin, tin! ¿Eso qué tal? Si esta es la parte más caliente. Pero miren cómo estamos evitando esto, chicos, ¿eh? Somos geniales. Miran qué les parece si lo vamos haciendo de poco en poco. Aquí. La primera línea. Bien, Lindsay. Muy bien ahí, Lindsay. ¿Ok? ¿Qué te pasó ahora? ¿El aire? Es el aire. Sí, ahorita el problema va a ser que tener aire aquí abajo. Ese va a ser nuestro baradero reto ahora. Aquí estamos a menos 25. Es que no podemos ni siquiera poner a la oxifida y la oxi... Esa cosa. ¿No? Porque todo se lo va a... Se va a destruir. O sea, se va a perder ahí. La oxilita. La planta que genera oxígeno. Siete. Todo aquí es un siete. Gracias. 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 Y ahí va. Poco a poco. Aquí arriba, ¿qué tal? Muy bien. Y aquí nada, ¿eh? ¿Qué te parece? Lo están ignorando completamente. Es muy grosero de su parte. ¿Cómo vamos del agua, eh? Todavía nos queda. ¿Qué monos haría falta? No, esto no, pero estoy viendo por aquí. De los materiales que yo siempre utilizo para hacer los baños infinitos, pareciera que no me hace falta nada más. Obviamente este. Y... Me parece que es todo. Sí, porque ya tengo este hecho. Ah, pero nos faltan los del aire, ¿eh? Que también necesito. Sí, no, sí lo tengo. Sí, lo tengo hecho. Y el de programación también. Pues bueno, vamos con lo del oxígeno. Gracias por lo del wallpaper. No es el más bonito, pero son los de nivel uno. Así tiene que ser los juegos, ¿ok? Y se va llenando de azul conforme más pongamos. Así es, campeón. Está muy feo ahí. Lo sé. Alguna zona que no sea tan fría. Donde yo pueda agarrar y decir, ah, pues aquí pongo la planta. No, ¿verdad? Y aquí no hay nada donde puedan respirar. O sea, sí está gacho esto, ¿eh? Me dejaron una situación muy incómoda. ¿Tendría que poner un cable y oxígeno hasta por aquí? Yo creo que sí. A ver. Si yo agarro y pongo hasta aquí. Es una locura esto que estoy haciendo. Nunca lo he hecho, pero oye. ¿Quién quita? Y esta es la clave del éxito. Y le vamos a dar prioridad 9. Para ver si lo hacen. Sería buenísimo, ¿no? Que sí funcionara. Vamos a ver. ¿Quién sabe quién quita y sí funciona, eh? Tendría sus ventajas. Digo, el oxígeno va a subir al fin y al cabo, pero les daría más chance de poder respirar ahí, porque al fin y al cabo tienen trajes especiales. Bueno, ya es el ciclo 29. No, 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 no. Eso es demasiado, es demasiado, es demasiado. Ciclo 29. Ya estamos acabando el episodio de hoy también. Wow, eso fue rapidísimo. Te vox, te consumes, todo. Ya, supongo que lo que queda es nada más investigar cositas, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo. Esto que luego lo utilizamos, ¿no? Y todo ahí con... Está bien, estamos avanzando. Otros más de 9 por acá, ¿no? Sería fantástico. Otros de 6 aquí, estaría genial. Esto de aquí lo habíamos dejado en 6, no lo están haciendo, pero pues no pasa nada. Los cables. Sí, ahí van los cablecitos, miren, miren, miren. Cobre, 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 cobre. ¡Ah, está buenísimo! Te encanta, chicos, qué bueno que lo están haciendo. Bueno. Vamos a dejar el episodio... Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que estamos bien. La verdad, estamos... Estamos mucho mejor que en las otras bases. Y estamos cerrando toda esta parte para que sea hermética y podamos trabajar a gusto. Entonces, chicos, bueno, yo me despido. Como siempre, los invito a suscribirse al canal y dejar un like. Si el video te ha gustado o te ha servido de algo. Nos vemos en un próximo episodio en esta misión al espacio. Bye, bye. Chau. 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 Chau.